Jornada intensa allí en la audiencia provincial de Almería y en clave política. La cita va a tener lugar esta mañana en el Congreso de los Diputados. Nueva reunión entre PSOE y Unidas Podemos. Esther Garrido. Sí, a las 11 de la mañana aquí en el Congreso. Nueva reunión entre PSOE y Podemos. Nueva reunión después de que la última fracasara. Pero hemos vienen con las mismas posturas. Y eso a pesar de que el tiempo se agota, la fecha límite para una segunda investidura es el próximo día 23. En la agenda política ya lo hemos avanzado. Habrá reunión entre los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos. Será esta mañana a las 11 en el Congreso de los Diputados. Y hasta allí nos vamos en directo, Esther Garrido. Sí, después de la reunión fallida del pasado jueves, hoy vuelven a verse PSOE y Podemos. Un nuevo intento por acercar posturas, pero por el momento nadie mueve ficha. Desde Podemos insisten en el gobierno de coalición y desde el Partido Socialista lo rechazan. Y esto a pesar de que el plazo se agota, la fecha límite para una segunda investidura es el próximo día 23. Y por el momento no hay encuentro directo programado entre Sánchez e Iglesias, porque hoy el encuentro vuelve a ser entre los equipos negociadores exactamente igual que la semana pasada. Gracias Victoria de Intenso hoy allí en la audiencia. Y en la agenda política hoy podría haber noticia en el Congreso de los Diputados porque hay reunión entre PSOE y Unidas Podemos con la investidura en negociación. Esther Garrido. Sí, negociaciones a contrarreloj entre PSOE y Podemos. A las 11 de la mañana se reúnen los equipos negociadores de ambas formaciones. Veremos y esta vez con resultado porque tienen de plazo hasta el día 23 para evitar nuevas elecciones. Gracias. 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 Gracias.